Chicos, chicas, chicas y chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video para el canal El día de hoy lo que os voy a traer va a ser unas animaciones que la verdad que, yo que se, me mola de vez en cuando también reaccionar Y si veo que a muchos de vosotros os gusta y lo apoyáis con unos buenos likes a os, pues seguiré trayendo reacciones Hoy tenemos dos videos, vale, muy interesantes, uno es de Amber, vale, una animación de Amber muy chula Y otra es de 30 Ambers versus 300 End, perdón, 30 no, 300 los dos Así que nada, vamos a verlo, vamos a ver que tal, vamos aquí a reaccionar y let's go, vamos allá chicos Dios mío, eh, vale, estas son las End, chavales, vale, aquí dice un poco como, eh, si le das like, si piensas que van a ganar las End, las End, sí Y comenta si crees que va a ganar, eh, Amber, ponedmelo en los comentarios y vosotros sabéis cuál es el que pensáis Dale like y comentario, y si pensáis que los dos, pues haz las dos cositas Así, venga, va, se viene, se viene, chavales Madre mía, mira todo esto, qué locura, qué locura la de Ambers y la de Emz que hay Bueno, 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 bueno Sí, sí, eso me pregunto yo, qué hacen ahí, ¿sabes? Hola Vale, perfecto, ¿qué es esto, tío? Vale Ah, que está editando un gameplay, ok Vale, vamos a avanzarle un poquito, ahí estamos chicos, venga, se viene 3, 2, 1, let's go Ojo en la, ojo en la conexión, chicos Va un poco ahí petadito, ¿no? Es un 300, supongo que es por eso Así que míralo, míralo Pero qué guapo, chaval, sale la vida, sale todo Bueno, las Ambers deben de estar reventando Pero la, la Emz, claro Esto es un poco locura, porque se mantiene la distancia, Emz Revienta, bueno, 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 bueno De momento está ganando Amber, eh Ojo, ojo, ojo y va ganando Cinco minutos más tarde Siguen ahí peleando, tío, madre mía Qué locura, mira esto, chaval Y van súper empatados, eh Sí que Amber va ganando, pero de muy poquito Muy, muy poco, eh Ojo, ojo que gana Ojo que gana, chavales Se acercan, se acercan Qué locura Qué maldita locura todo esto, tío Míralas Míralos Bueno, ya están ahí todos dispersados Ya no saben por dónde ir Ya no saben absolutamente nada Vale, queda una Queda una, ahí la tienen Ahí la tienen, no la ven Malísimos Qué malardos Mátala Ahí estamos Ha ganado Amber Está rotísimo Amber Está rotísimo Amber Qué crack Qué maldito Genio, chavales Pues nada Ahora vamos a ver esta Que es de Amber Origin Brawl Stars Animation Vamos a ver qué tal Madre mía, eh Ojo que se viene Ojo Ojo que se viene Vale, espero que este no sea Tanta public como el otro No, este no Venga, eh Muy caliente Creo que se escucha muy flojito este Es que tengo el volumen Bajado, perdón Vale, espera Lo vamos a poner desde el inicio Que no se oía Y lo que mola es que se oiga ¿No? Realmente Vamos a darle Oh, muy caliente Vale, poco ahí Y dando un concierto Ok, me mola, me mola Enamoradísima Claro, es poco Son como pareja, ¿no? ¡Olé! ¡Qué arte! ¿What? Ah, que ha hecho un truco de magia Qué guapo Me mola, me mola ¿Y por qué se ha enfadado Amber? ¿Por qué se ha enfadado? Uy, ahí está pegándole ¿Cómo? Se ha puesto celosa Que ha pasado No entiendo nada No entiendo nada, chavales Y a Mir Súper enfadada Está muy chulo, ¿eh? Ahí sí que le ha gustado A este sí que le ha gustado Ok, ok ¡Olé! Ahora sí que se va a enfadar Ahora con el fuego Sí que se va a enfadar Ah, pues no Creo que se ha enamorado Creo que se ha enamorado Chavales Le ha gustado, ¿eh? Creo que le ha gustado Se han cargado todo, tío ¡Ostras! Y ahí súper enamorada Ahí súper guay ¡Ostras! ¡Eh! ¿Pero por qué le echa la culpa? Y él desaparece Pobrecita Pobre Amber Y pobre Poco también ¡Ostras! ¡Qué pena, tío! No entiendo nada, ¿eh? Y ahora no hay nadie ¡Ostras! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Y todo por culpa del otro, ¿eh? Vale, y aquí, chicos Es donde se viene la animación, ¿no? ¿De por hecho o qué? Sí, sí Yo creo que aquí se viene un poco La animación de Brawl Stars Que ya hubo A ver, a ver Vale, perfecto Y ahora la gente va hacia ahí ¡Qué guay! Esta está enfadada Debe estar súper celosa ¡Oh, la lo ha matado! ¿Qué hace? ¡Qué chulo, tío! Me ha molado, me ha molado un montón Vale, la animación está súper Es súper guay La verdad que es un poquito Random y tal Pero, pero bueno Al menos Amber ha tenido un buen Corazoncito Y la, eh La ha dado pues Como un poquito de fama ¡Así me mola! Chicos, de verdad Si os molan las animaciones La verdad que a mí me gustan mucho Están muy entretenidas Decidme también Qué tipo de animaciones Y qué animaciones Queréis que vea Y poquito más Así que chicos Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un buen like Arriba Soy un like Comentario Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo Y chau 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 Chau